Vamos a tocar ese número, se llama y se titula Regreso del Huicholes, los huicholes mexicanos, venga, es el Grupo Cumbaya. Para que baile a todo el mundo, venga, que nadie, que nadie, que nadie se quede sin medar. El Regreso del Huicholes, el Grupo Cumbaya, échala para atrás, todo el mundo va a dar esa noche, venga. Chamba. 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 Ajá, dice Pancho Martínez, que sean de las cumbias, que retompen las bocinas, todos los misteriosos de la cumbia, los famosos. Hasta tu cabina, el Rey de Reyes, el Kino, el mero, mero misterioso Chapo, Tony, Teco, Leo, Mar, Paco, Yoke. NYC, ¿quién日本a conmigo? Chamba, 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 chamba. Y todas las hermosas misteriosas La blanca Andalí Chiquitita Del millón La blanca del bosque La límite No se puede La chiquita Venga la chiquitita Son misteriosos Los misteriosos Los muchos amosos perros Chamba Venga ahora La calle siente ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mándame tu bendición Porque soy Pelicones de puro corazón Hasta que lleves la calanca Siempre representando La cuestión más chingona Que venga Que venga el coro Coro peligroso Coro peligroso Coro peligroso Ah chingados Coro Estúpero pelicones Bájale Mucho sabor Que bonito lo baila Ya presente Con un chambazo Perro Chamba Ajá Atene Abran paso Ahora pisa Ahí llegamos Los soldados En la cuarenta y dos Y pero mero Mero padre Desde Los Ángeles California La más sabrosa La más sabrosa La imparable La más sabrosa La más sabrosa La más sabrosa Los soldados Los soldados En la cuarenta y dos Coro sin parables Coro sin parables Chamba sin parables DJ No te dame la corona Mucho gusto Es el trono Niño palos La banda más cabrona Y matona Y ahora con el sonido Lo dice Grillo Sapo Sapito El Mickey El perro El camarón Báilale sabroso El chabaco El jefe El jefe El jefe El jefe El jefe Niño malote La familia mexicana Sotala 42 Los mismos malos Los presentes Esto lo vieron Esto lo vieron El jefe El chabazo Perro Chamba Ahora representando la calle 7 Los parables Baila leche, el sabor Que bonito lo baila De los ángeles, la más sabrosa 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 Gracias.